y qué pasa gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para ver el nuevo el la nueva el nuevo vídeo que sacó arena free fire latam en su canal de youtube oficial acá como ven es este nuevo vídeo la verdad me llama la atención vamos a mirarlo todo todo el mundo para que lo vea yo les dejo el vídeo en la descripción igual que para que lo quieran ver bueno vamos a empezar a ver el vídeo bueno para en este momento para decir de que si esto los trajes los cuatro trajes que van a dar acá son muy buenos ya por ejemplo el del ángel el de las que está buenísimo el de la del ángel malo bueno o diabla como se quiera decir ahí bueno estos estos están buenos a la verdad de tener también está por ejemplo este el astronauta y el de la chica espacial aunque yo no sé la verdad creo que yo los dos que canjearía de esto sería por ejemplo uno de este que sería el de la chica espacial que me vale la pena tenerla vale la pena y no sé de los otros dos me lo tendré que decir random porque yo la verdad no sé cuál es la mejor vale bueno bueno mi opinión la verdad es uno de los de los que más me ha gustado o sea me ha gustado bastante esto del trailer ambiente porque también tendremos skin de armas permanentes obviamente está el cielo rosa de la m4 a 1 y el skin de la cada abejorro que está bueno bien pero si yo no le veo la pena de canjearla obviamente porque alguna vez tienen más habilidad que otra vez ahí está no lo dice ya también estaremos hablando de lo otro que va a salir será que sea los el tipo de pelo que tiene el personaje aquí como éste termina evolucionando o sea esto esto es no sé tú le sacó la referencia a una referencia a dragon ball ya por ejemplo el título dice junta almas de dragón y esto da como juntar las esferas del dragón solo que estas son como cuatro creo y bueno lo del pelo del personaje me gusta o sea por ejemplo está bueno acá lo voy a volver a poner vamos a ponerlo por ejemplo el primero es el saiyajin normal este segundo es el super saiyajin obviamente quien no lo va a saber este no me acuerdo la verdad cuál era el creo que este era bueno no 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 bueno es que yo iba a confundirlo con el super saiyajin rosé o el rosa si no el rojo este era bueno no sé cuál es el rojo porque ya la verdad ni veo tanto dragon ball super así que yo no tengo ni idea y bueno y este no faltaba este es el super saiyajin fase dios o el ultra instinto creo no sé la verdad si es que son el el rincito y el pase dios son la misma cosa o son dos cosas distintas porque no he visto tanto dragon ball y ya la verdad no sé mucho así bueno la verdad me gusta esto este tipo de pelo la verdad para variar los personajes o sea porque tú te imaginas por ejemplo tener a miguel o antonio con con estilo super saiyajin bueno joder es que está genial o sea la verdad estaría genial la verdad bueno eso diría todo el vídeo la verdad lo que la verdad me gustó pues o sea también me voy a recomendar que se suscriban a un canal la verdad que acá se los dejo que es el canal de nam nam youtube o nanam gt como se le diga bueno este canal hace sorteos y torneos de torneos donde donde de regalar cosas acá acá está el último vídeo acá como ven acá está el último vídeo que hizo que fue bueno del torneo que jugué yo en el directo también les recomiendo que se lo vayan a ver y lo vayan a ver y lo y se vayan a suscribir y si se van a suscribir digan que vienen de parte mía para que él sepa de quién viene de parte vale y dice bueno bueno también lo espero voy a estar mañana jugando y ahorrando esas espera esas esferas del dragón bueno digo almas de dragón bueno le voy a decir esfera bueno bueno obviamente como son cuatro la verdad la verdad me ha gustado o sea me ha gustado bueno ya me despido soy típico de 9595 y